Hola que tal estamos de regreso en The Legend of Zelda Twilight Princess Vamos a seguir jugando Nintendo Direct anunció la versión HD de esto Aunque de HD solo tiene la textura Las texturas porque de eso voy a hablar en este episodio Sobre que me pareció o que es The Legend of Zelda Twilight Princess HD para mi ¿Qué es en realidad? No, no está muy bien Así que vamos a... Ah, qué culero Vaya, estás hecho un desastre Bueno, lo único bueno que le veo a esa versión Aparte del Amiibo, es este... Sí, ya me di cuenta Es este... Que ya va a traer... Espero, o eso creo Va a traer traducción para Latinoamérica Que no creo que discrepe mucho más allá de quitarle el... Sabía y si él quería y si él leía Y los españolismos Pero los nombres de los personajes ya se quedaron así Yo te enseño Dónde pisar Tú fija el objetivo pulsando Z y salda con A ¿Qué es The Legend of Zelda Twilight Princess HD? Para empezar Es este juego de Wii No la versión de Genki la que usaron de base Es la de Wii La volvieron a voltear... La hicieron otra vez a espejo O sea, la regresaron a pasar... La hicieron... La pasaron otra vez a espejo Como es en realidad el juego Hay un mecatito ¿Para qué me voy a ir por allí? No hay nada que en esas calaveras que me interese ¿O sí? No, no creo Más allá de rupias o corazones ¿Y un corazón? Vamos por allá Es esta versión Este... En modo espejo Le modificaron también a estos hubs Estas... Estas cosas que se apuntaron con la adita Se las cambiaron Las pusieron más tradicionales Más como el de Leen O sea, este Wind Waker Idiota Y la pusieron... Lo alargaron No sé si es 720 o 1080 Supongo que a 1080 Va a tener el mismo índice de 4 por segundo que esta Creo que son 30 Aunque no me hagan mucho caso Yo no sé mucho de eso Que es lo más probable Y lo único que hicieron es Esas texturas de las paredes Del pelo Y todo eso Ponerlas De mayor resolución Pasarlos a alta definición Las texturas Como pueden ver Son de muy baja calidad Estas texturas Ya que era para... Para el Wii Bueno, originalmente eran para el Game Q Las pasaron... Cuando lo pasaron al Wii Creo que le dan un pequeño tratamiento A las texturas Para que se vean un poco mejor En... En... En Wii En Wii Y ahora lo que van a hacer Este... Es convertirlo Creo que porque... Ah, porque en Wii se puede poner en modo... Modo alargado Modo widescreen A ver, ¿qué me dices? Por fin hemos subido hasta aquí Estaremos fuera muy pronto Busca un lugar firme Donde pisar para subir Ok A ver, lugar firme Oye Todavía no sabes Qué lugar es este Jijijiji Claro que sí Es un calabozo Pues si llegas ahí arriba Tal vez lo descubrirás Y nomás le pusieron Unas cuantas mejoras Ay, güey Me caí, ¿por qué? Unas cuantas mejoras Por ejemplo Los amigos Y... El mapa Se va a ver en el Gamepad Pero hasta ahí No creo que... Que haya más cambios Los modelos de los personajes Son los mismos Nomás las texturas De los personajes Son... 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 En alta definición Como si jugaras Este juego En Dolphin Y le pusieras un pack De texturas Eso es Twilight Princess HD Y no unas texturas Muy buenas Por cierto Porque se le ven Los polígonos O sea Los polígonos se le ven Hemos conseguido salir Mira Mira el cielo Aquí está Aquí estas nubes De locasas Están preciosas A estas alturas Debes de saber Donde estamos Quiero llevarte Ante alguien Tendrás Que soportarme Hasta llegar A esa torre Bueno No importa Y eso es lo que es Twilight Princess HD De hecho Los que están haciendo El remake El... Bueno El... El port Que no es una conversión HD Que lo que más Nos frustra A los que vimos El direct O al menos Lo que creo Lo que nos Quejamos Del juego Es el tratamiento Que se le está dando O sea Se le está haciendo Solamente un port Al Wii U Basándose en la versión De Wii Y... Contrasta demasiado Cabrón Con lo que ya Nos tenía acostumbrado Nintendo Con la revisión De Wing Waker HD Aquí arriba También hay Animas ¿Te has dado cuenta? Puedes ver a esos Monstruos Pero no a ti Si no me crees Haz la prueba Usa tus Percepciones Con Las trocetas Y los ports 3D De De Ocarina Of Stain Y de A ver Que nos dicen Y de mayores Masks Que te quedan Así de Oh Dios mío ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué son Estos Pajarracos Monstruosos? ¿Qué es lo que Está pasando aquí? Ay Mi querido Castillo de Hyrule Mirad En lo que Os En lo que Os Habéis Convertido Oís Ok Somos en el castillo Hyrule Esa no me la esperaba Jijiji No crees que Quería llevarte antes Este Mequetrefe Vamos hasta la torre De allí No te vayas a caer ¿Eh? Si Y contrasta demasiado Cabrón Con lo que ya nos tiene Este Ok Por lo que Nos habías Estado presentando Nintendo Y sus revisiones De Zelda Y lo peor Lo peor Lo peor Es que Hace parte Del festejo De los 30 años De Zelda En espera Al Zelda de Wii U Y dice Si Por lo poco Que se vio Se ve chido Vamos a Convertir Ya se murió No Ahí viene Ahora si ya se murió Si se murió Ok Continuamos Con calmita Rika Corre Corre Lo que si me gustó Fue el amigo Es el único Atractivo Que le veo A esta versión Más allá De que Porque Puedes conseguirte La misma versión En el mismo Pinche juego En Wii En los Nintendos Se le da A un precio Muy Muy económico A ver Dice Venga Ya falta poco Y otra cosa Que decepciona Es que Que antes Se había filtrado Por una tienda Por el árbol De una tienda Una versión Del árbol De De Link Con detalles Cabrones Está redibujado El pinche Bueno No redibujado Sino en un modelo De alta definición En 3D Ya que El árbol Original Es un dibujo 2D El dibujo Estaba Bueno El árbol Ya estaba En 3D Y pensamos Que así Se iba a ver El juego Pero Nos salió Nintendo Con otra cosa Con otra cosa Muy 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 común Muy común Como se ven Los remakes Que salieron Para la séptima Generación De los juegos Así como se ven Así se ve El remake Y te quedas Bueno no es remake Es un remaster Un remaster No, no Tampoco No es lo mismo Un por HD Un por HD O sea El mismo Bicho juego Los mismos polígonos Solo texturas De alta definición Y creo que Estoy repitiendo Mucho lo mismo Pero es lo que Y no le veo Oh ¿Cómo se ve Sentadito? Vamos a ver Cómo se ve Sentadito Siéntate 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 Y lo que se ilusiona Es ese Artwork Que vimos Del link Que se filtró De esta Tienda gringa Y después Que salió En la conferencia Este De De inversionistas Frente a varios Que bonito se ve Sobre varios Títulos De Nintendo Que ahí se veía Link 3D De alta definición De Twilight Princess Y decías No pues ahí está El pinche Twilight Princess Así se va a ver De cabrón Pues ¿Qué nos dieron Con este Con el Wind Waker? Una cosa Una tibonería Bueno chingada Creo que se descarga Un poquito Pero sí Un mejor trabajo Que este Twilight Princess Yo Yo A mí Se me quitaron Las ganas De hecho No tenía Bueno Le estaba contemplando Así cuando se surgió El rumor Y vi el artwork Y se ve chido Pero Cuando lo vi Digo De hecho Muchos 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 Pensamos Cuando pasó La primera parte Del 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 gameplay Del S-R-Marser Ah y le están Mostrando escenas De como se ve Midna Jejeje Como se ve Midna Jeje Aún os acordáis De mí Así que Ese es Quien Buscáis Si es algo Distinto A lo que esperaba Pero va ¿Qué más da? Por lo que veo Estaba Cautivo Siento ver Que ha sufrido Un trato Tan cruel Es porque Soy un perro Pobrecito Pobrecito Todavía no comprende Donde está Ni que Le ha pasado Así que ¿Por qué no Hacéis el favor Y le contáis Lo que Hicisteis Vos Princesa Del crepúsculo Así lo haré Midna Escuchad Pues Esta es la tierra Donde se cuenta Que antaño Dormían Los poderes De las diosas Este era Antes El reino De Hyrule Pero esta tierra Bendecida Ha sido Transformada Por el tirano De la sombra La ha convertido En uno De sus dominios Bajo las nubes Oscuras Del Ocasio Ocasio Ocaso Otra cosa Que no me gustó Del remake Fue Fue La cara Bueno Algo personal Fue el box art El arte De la caja De la versión Americana Aunque si El precio Del paquete Que viene Con la figurita Del remake No Es De un precio Normal Un juego Normal O sea Con el juego Y la figura Cueste En el juego Normal Y no Cueste Nada Pues si Sería Bien El remake Si estaría Bien Comprarlo Ya que En si Estás comprando El amigo Es como Esos paquetes Que traen Un remote Y un juego O este Del Happy Animal Crossing Este Festival Amigo Festival Que trae dos Amigos Y el juego Si conviene Porque los han venido A un precio Normal Y trae un juego Me dije Al ver Esa escena En ese Digo Ah Que Están usando Debes elegirte Redir O morir Debes elegir Por todo Mi reino Vida O muerte Me imagino Una voz Así chillona Para este Wey Zart Es escena O sea Vi las texturas Y digo No 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 Deben ser Escenas Del juego Y súbditos Despojados De toda luz Acabaron Transformados En ánimas Ellos Aún no Son Conscientes De su Transformación Solo Viven Aterrados Por los Seres De las Sombras Ojalá Y si Si tiene Muchas Cosas Chingonas Acá El juego Pues Valderá La pena Este es Ahora Ahora Es Ahora Mi reino Y yo Su Su princesa Eres la princesa Hilda ¿Ven esos Polígonos? Igualito Igualito Se ve El remake O sea Solo Se respingaron Hilda No hace falta Que pongáis Esa cara Tan triste Princesa Para nosotros Estas nubes No están Tan mal Solo es Cuestión De acostumbrarnos Ya veréis Midna Los demonios Están rondando En vuestra Busca 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 Me suena raro A qué se debe Eso digo yo A qué se debe O sea No sé No sé Los guardias Deben De estar aquí A Estar a punto De hacer La ronda Por aquí Cuidado Daos Prisa Así como decía Por un Un perro Arriba De la cama Si debe Traer Esta versión De Toilet Princess Debe traer Alguna mejora Cabrona O alguna Adición Porque Porque Comprar En un juego Así como Te lo están Ofreciendo Pues como que No cala Porque O sea Te compran La edición De Wii Y la puedes Correr Tu pinche Wii U En modo Wii Espera Pendejo Ahí vienen Los guardias Alta sea Ya están aquí Hay que Darse prisa Piensa Piensa Más allá De De las funciones Que pueda Tener el amiibo Creo que serán Las mismas Que Tiene Xenover Chronicle De De 3DS Que son Este Desbloquear Este Arte Y Este Modelos 3D Y Esas cosas Como que No es suficiente Suficiente Incentivo Levito Ah Comprendes Ya Donde estamos Lo prometido Es deuda Te llevaré A donde Estabas Al principio Pero De verdad ¿Quieres Volver? Wow ¿Estás seguro De que No Olvida No Olvidar De no Olvidarte De nada Importante Es No Olvidar Es algo Importante ¿Acaso Quieres Salvarles? Si Si Este Fuera El Caso Yo Te Podría Ayud Yo Te Podría Ayudar Si Eso Si Siempre Que Prometas Obedecerme Vuelve Piénsatelo Despacito Wow Chales Me recuerda A Luigi's Mansion De hecho En Luigi's Mansion Me recordó esto El 12 El 12 Esto de Como un Pizzeleador ¿Cuánto llamamos? 18 ¿Cuánto llamamos? ¿Cuánto llamamos? Claro está Aunque hayas salido Del dominio De la sombra No podrás Volver a tu aspecto Original ¿Por qué será? Nos vemos Aquí Hija de puta Pero bueno Ok Somos un lobo Todavía Así que Por el momento Mi opinión Acerca Ya Definitiva De Bermade Es Oye ¿Qué hacemos ahora? ¿Creías que Habías aparecido? Déjame decirte algo No creas que Puedes volver ahí Y salvar a tus amigos Así como así Más allá De este puente Comienza el dominio De las sombras La otra vez Pudiste entrar Porque La mano De un monstruo Te metió Pero si quieres Volver Vas a necesitar La ayuda De un ser De ese mundo Como yo Por eso No tienes más remedio Que obedecerme Que salves A tus amigos Depende De lo bien Que te portes Yo nunca Me fío De las palabras Prefiero Los hechos Ahora quiero Una espada Y un escudo ¿Me entiendes? ¿Verdad? Bueno ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dejar Que el dominio De las sombras Crezca sin parar? Date prisa Venga Rápido Ok Vamos A la aldea De hecho Yo iba a la aldea A ir a mi casa A meterme Y a dormir Wow 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 Por ejemplo El incentivo Que había Bueno Primero Mi opinión Final De De la versión Es No mames No vale la pena Hasta el momento No vale la pena Comprar La versión HD De esa No hay ningún motivo Por el Que pueda Que te incites a ¿Ya vieron? Mitna está ahí Esa Que te diga No Pues voy a comprar El modelo HD O la edición de HD Porque Te ve chingona No No Ningún incentivo Ahí Más allá del amigo Que por cierto En Europa Y en Japón Creo que se va a vender Separado También Tiempo después Así que No hay Nada Al menos Hasta que nos muestren Un Pobre Cuanto pasa Algún modo De juego Que venga El link Entrenamiento De De tiro Gratis Junto con él Ahí incorporado O algo más allá De una galería De imágenes O modelos 3D Con soundtrack No hay nada más ¡Espera! ¿Qué pedo de sardilla Me habló? Gracias por acabar Con los monstruos malos Han dejado El bosque Y el pueblo Ha hecho Un 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 estropicio También se llevaron A los niños Del pueblo Me da que tú No eres Uno de ellos Hueles a los árboles De Ordon Es que no He bañado Habla con los animales Cuando estés En apuros Los animales Nos llevamos Todo muy bien Ninguno Te negará Su ayuda Porque somos Animalitos Así que ya saben Si pueden Mejor comprense La versión de Wii La Nintendo Select O la versión Original La Nintendo Select Está en 400 pesos Que creo que son 50 No, menos Como 25 dólares ¡Oh! ¡Qué desgracia! Niños Ojalá Nos Nos haya pasado Nada Perdóname Por no haber sido Un buen padre Ok, ese güey Se está lamentando Así que ya dejamos El tema de De La versión HD De este juego Ok, ahora vamos Por una espada Y un escudo A ver Ese tipo Tenía un escudo Ahora que me acuerdo ¡Wow, wow! ¡Oye! ¡El escudo! ¡Shh! ¡No grites! He venido A por eso El escudo Está Todavía en tu casa ¿Verdad? Sí Debe de estar En el Desván Tráetelo Tráetelo Con Con el Alma Que lleva El diablo Ah, como Alma que lleva El diablo Moi Está herido Así que iré yo A buscar a los niños Sí Han derrotado A Moi Que lleva Espada Tú Sarmado No tendrás Ninguna posibilidad Tranquilo En casa de Moi Aún debe de estar La espada Aquí vamos a regalar A la familia real Vale Ahora mismo Voy a cogerlo Esperadme aquí ¡El monstruo! ¡Huyamos! ¿Cómo entramos? Esa información Es muy útil Son todos Unas gallinas Y ahora ¿Por dónde vamos? Creo que ya sé Vamos a dejar esta parte Hasta acá Nos vemos Hasta El siguiente episodio De De The Legend of Zelda To Light Princess Un monstruo No Espérate Has vuelto No has tenido suficiente Débleme a mi hija Te vas a enterar Lo bueno que La ardillita dijo Que los animales Nos ayudamos Espérate Yo soy bueno Ok No puedo acercarme Ahí Así que Nos vemos en otro episodio Hasta la próxima Bye